Hoy me he despertado temprano en la mañana Y me he vuelto a topar con la misma realidad Plagado de miseria, hambre y destrucción Policía repartiendo su contestación Somos una historia con hambre de violencia Solo deseamos tu cariño a patear Si todo está perdido y el futuro está jodido Ya no queda de atrás, que debe estar La puta mentira se ha vuelto una verdad Y esta suciedad no da para más Rodeado de traidores siempre voy a estar Bla, 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 chucha tu madre Somos una historia con hambre de violencia Solo deseamos tu cariño a patear Si todo está perdido y el futuro está jodido Ya no queda de atrás, que vomitor